Universidad Técnica de Machala Este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Consejos para Autores es una iniciativa del Centro de Investigación y la Editorial UTEMACH con el objetivo de responder dos preguntas ¿Qué es investigar y cómo podemos investigar? Porque investigar no es nada menos que resolver problemas Por ejemplo, imagínense que deseamos diseñar una ciclovía desde la ciudad de Machala a la ciudad de Arenillas Al buscar información nos daremos cuenta que la ruta marcada en color azul sobre el mapa denota la distancia que tomaría si tomamos la ruta caminando en un tiempo de 9 horas Del mismo modo, la ruta marcada en azul muestra la trayectoria que nos llevaría por la vía en auto que es de aproximadamente 51 minutos Una solución potencial o una solución óptima debería ser la combinación de estas dos vías La tarea del investigador será tratar de combinar o de innovar para encontrar una solución a este problema Esta solución óptima e innovadora debería quedar registrada En otras palabras, la bitácora de nuestra solución queda registrada en un documento que lo conoceremos más tarde como el artículo científico No deberíamos concebir al artículo científico como el todo absoluto de la investigación Es tan simplemente una evidencia del trabajo investigativo Lo ideal es que todo artículo científico debe estar vinculado a un proyecto de investigación ¿Qué es entonces el proyecto de investigación? El proyecto de investigación es un documento que contiene los procedimientos a emprender el propósito a seguir de nuestra investigación el apoyo bibliográfico y un cronograma de actividades En nuestras próximas entregas intentaremos vincular la idea de proyecto de investigación con el artículo científico Esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales Muchas gracias Universidad Técnica de Machala Dirección de Investigación Teatro Técnica de Investigación